Vamos vacilando, vamos vacilando Lo que guardo y conservo con cariño es un libro que de niño me dio mi profesor Un juguete que tengo en el ropero y las cartas que me hablan de tu amor Un juguete que tengo en el ropero y las cartas que me hablan de tu amor La primera me dice que me quiere, que sin mi amor se muere Que me ama con pasión La segunda me dice que la espere, porque mío solo en tu corazón La segunda me dice que la espere, porque mío solo en tu corazón Y la carta no me lo sé, yo la espero como lo ve, mas yo sé que no la mandará Tu recuerdo me hace soñar y mejor debo despertar Y que esa mujer y dónde está Quédate donde está, amor Lo que guardo y conservo con cariño es un libro que de niño me dio mi profesor Un juguete que tengo en el ropero y las cartas que me hablan de tu amor Un juguete que tengo en el ropero y las cartas que me hablan de tu amor La primera me dice que me hablan de tu amor La primera me dice que me quede, que sin mi amor te muere, que me amas con pasión La segunda me dice que la espere, porque mío solo en su corazón La segunda me dice que la espere, porque mío solo en tu corazón Y la carta número tres, yo la espero como lo ves A yo ser quien no la mandará Tu recuerdo me hace soñar y mejor luego despertar Y que sea feliz, ¿dónde estás? Y no jugo más Vacilando, vacilando Y la carta ¡Sabor, sabor, sabor!